Yo, ajá, S.O.S. Si, 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 si Mucho gusto me presento, me dicen el canal Muchos no me conocen, pues mantengo enterrado en mi casa Esperando que llegue el fin de semana Para parcharme, a improvisar, al que iría cansar Tengo la lucha, con el padre esta fusión S.O.S. tiene la clave, la llave en esto Sigo en mi puesto, canalizando mi energía Y protesto, soy uno de los artistas que no nace Se hace presentándonos con clases, sin disfraces Nos mando frases, delmente jugaces Alejándonos de los places, mostrando nuestro talento Arte urbana, rap poesía, no música profana Nacimos, seguimos, conseguimos lo que buscamos Día a día, por eso luchamos Me retrasan, me rechazan, pero no podrán parar mi raza Defendiendo el trofeo de la casa Yo, digue mi case Me presento mucho gusto, me llaman milkey Expresando aquí lo que ustedes se merecen Con la lírica, hasta en sí, se presenta de la tres Con la lírica, presento hip hop en microphone No como como arma, nada me hace falta El hip hop en mi vida, el hip hop en mi show Es todo lo que hago con mucha pasión Eso es lo que hago en la casa Eso es lo que hago en la calle No me rindo, sigo con este destino Esta carta en la que aquí me presento S.O.S., nuestro momento Presentados con humildad en cada evento S.O.S. y su nobleza No se existe mostrando su destreza S.O.S., nuestro momento Presentados con humildad en cada evento S.O.S. y su nobleza No se existe mostrando su destreza En la que muestro todo mi elemento Sin miedo, yo llego motivando Yo llego superando Todo en sí, queremos ser lo que sabe En la calle, todo en valle No me rindo, soy un MC No, un chiquillo que anda por las calles Caminando con cuchillos Yo no ando con cuchillos Yo ando con el papel en mi bolsillo Y así, supero mi destino Destino de la vida que me deja motivado Todo eso me motiva y yo le dejo mi legado Yo le dejo lo que hago junto al cana Me he presentado Yo me he presentado S.O.S., nuestro momento Presentados con humildad en cada evento S.O.S. y su nobleza No se existe mostrando su destreza S.O.S., nuestro momento Presentados con humildad en cada evento S.O.S. y su nobleza No se existe mostrando su destreza Yo, mostrando su destreza Todavía no me considero un MC S.O.S., que lo digan ustedes Para esto están aquí Pero hablo de lo que vivo Cada relato lo escribo Ese es mi motivo De cara ser grande En mis metas de las calles Un rapero sincero En lo que dijeron Dios primero Segundo mi madre Tercero el guero De lo siguiente estoy hoy Demostrando lo que tengo Siendo un real rapper boy Somos un grupo de MCs en la contienda Tipo, expresamos para que se me entiendan Le doy gracias a Dios Porque estamos aquí En nuestra salvación Por eso soy vencido Tu camino es Tu verás si lo aceptas Dándole miles A la pasta se sugesta Yo ese represento Y aquí estaré El bordeo de Dios Por siempre yo seré Desde la 13 récords En cana En cana En cana Gracias por ver el video.